Creo que la única que queda es esta de Squad Buster Coño, que susto, que suerte, que fuerte se ha escuchado The squad is coming, squad up Un minutito, eh Vale, espérate, primero me voy a moverlo y luego lo paro He hecho un axe A ver, a ver, a ver Who are you? Que eres? Y sale la bruja, Shelly, el... El pollo, Greg y el bárbaro Que parece, o sea... No creo que sea, ¿verdad? O sea, no parece aquí... No es... No se parece a... A Chris Helford? ¿Cómo se dice? Chris, Chris, ¿no? Si no Hostias, no me... ¿Seguro que es? Hostias, que se parece un montón, eh 100% confirmado Puente Sakura Y no me digas de chocolate, eh En un tweet de antes de tanto lo atore Me gusta, me gusta Porque eso no lo he visto yo, Sakura A ver, ¿por qué no lo tengo guardado? A ver A ver, a ver, a ver Vaya notición Vaya notición Después de pasar de Clash of Clans A tener a Ronaldinho A Ronaldo Y a Gun Agüero Vamos a estar con Squad Buster Que ni siquiera salió todavía Con Thor Literalmente con Chris Helford No sé cómo se dice A ver, yo Este no lo conozco, obviamente Pero La Bruja y Shelly Me suenan de algo Tengo un hacha La Bruja Me suena bastante Shelly No me suena tanto Hemsworth Some guy Some guy será el que juega, ¿no? Literal Si, esto fue el 3 de mayo Supercell grande En comercial de juego Esta es la vida real Con aficionados famosos Como Chris Helford Helford Me olvidé decirlo bien Hemsworth Quien hace de todos los pecadores Cristina Ricci Quien hace de Marilyn En miércoles Claro, será ella ¿No? La Bruja Dolph Lundgren Quien hace Nereus En Aquaman Interesante Podéis ver mi imagen De esta mayoría aquí Han tenido que pagar muy bien O sea, pensad Por un momento Es que estoy en shock Pensad Por un momento Que han tenido que pagar Un pastizal Para poder Sacar O sea Contratar A este tipo de gente Son actores Muy buenos Chicken character Free off Ok Vale Se enfrentan Claro Se enfrentan A una squad Igual ¿No? Cristina Ricci Will Ameth Auli Creabalo ¿Qué habrá yo? Ok Cristina Ricci Cris En ¿Qué habrá yo? ¿Qué habrá yo? No voy a decirlo bien Tío De verdad Es que voy a decir Cris ¿Vale? Le vamos a llevar a Cris Cris para los amigos ¿Vale? Ya está Cris Aquí Mira que feliz está Cris Interesante La verdad O sea No lo sabía No sabía Que había puesto Esta noticia También Andes En su momento Y ahora ya tenemos El tráiler ¿No? Es decir Esto tiene que ser un tráiler No tiene que ser una película Ni de bromas O sea Ya os dije en su momento Una noticia Sobre esto Y no va a ser una peli Va a ser un tráiler Y efectivamente Era un tráiler Así que mola bastante Mola bastante No sé Que están Son buenos tores No sé Que están